Ven aquí, está, mirá por allá. DH. Te acuerdas que te dije, esos trajas aquí en la organización. Mira, ahí tirado allá, mira allá adentro también hay tirado. Mira todo esto lleno de los cines. Está aquí. Espera, fíjate aquí. Que hay un tronco grande ahí. Sí. por las aderas por acá? si tapito voy a tener que irte no te metas la misma típica para acá ahora dale para acá ahora? dale para acá si ahí me lo pasaste se salió de la cama se salió de la cama no se cayó de milagro mira el directo aquí los botes ahí todos los botes virados los botes virados ahí está pura como en el bote el bote es pura ah que lo marrón acá adentro si para que es más safe que es puerto chico espera le cayó algo encima ese pulpo y te lo partió ¿lo ves? oh ok yo no sé que fue lo que le cayó pero le metió el sol y lo partió a ver si se puede pasar por aquí y Villamarina por la forma de las montañas a los lados es lo más protegido que hay está bueno sí sí a las personas y para nosotros porque no necesitamos más trabajo Se ve por lo menos por acá Si Mira el viento en la entrada ¿Ves como se protege bien brutal? Wow, si Ah mira, mira que el bote se hundió Si, lo oí Aunque el bote se hundió Barato contra el muelle Mira un carro, mira un carro allá afuera Se cayó, se salió del parking ¿Qué? Míralo afuera de la calle Se salió del parking y está en la calle ¿Cómo va a ser él? Mira No Wow, igualito que Hugo Oh my God, no Mate, lo mate Ay lo mate, la iguana Ay por favor No sé qué pasó con la iguana Ah bien, mete la iguana Y el rayete Al reventar los cristales El carro cayó acá afuera Mira, mira La van esa también, mira Ah Fíjate, gracias a Dios Fueron dos nada más Mira como se ve el oleaje Gracias a Dios